Jajaja, tío esto me gusta eh Jajaja Jajaja Tu perdia Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Reimususage Amigos, estoy grabando esto en directo Y bueno, me han dicho que Rankle, Rankle, que ya estaba disponible R6 O R6 ya estaba disponible aquí en Rankle Es caramelo, que cojones es Rankle Pues buena pregunta, Rankle es Una pagina en la cual Tu envias clips y tal Y en este caso tienes un reto, en este caso todos los días Puedes, en diferentes juegos, puedes adivinar Los rangos que son, vale, tienes que adivinar Los rangos, creo que te dan puntos O te dan estrellas, no sé, la verdad, creo que tienes que En este caso esta R6 y si hace No lo sé, llevaba siguiendo la pista desde esta Página desde hace un tiempo, pero pues nunca O sea, en principio R6 estaba como Muy pronto o próximamente, vale Ya lo han puesto, así que vamos a hacerlo, vale Dice, ¿Cómo jugar? Adivina Los rangos de Tres clips de Reimususage, dice ¿Colecciona estrellas basadas en cómo de cerca Lo has aceptado? Bueno, tenemos Aquí todo el tema de la medición, intenta hacer Bla, 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 dos de seis, vale Un ejemplo El rango correcto es Ah, pues joder, es bastante sencillo, ¿no? Entre muchas comillas El rango correcto, por ejemplo, es Oro 1, si tú pones plata 1 Que hay un rango entero de diferencia Te dan una estrella, si tú, por ejemplo Bueno, pero es bastante fácil, ¿no? La verdad Ah, y es que encima, wow, encima hay poquitos rangos Claro, ¿Qué jugadores nos habrán mostrado aquí? Uf, vale Vamos a hacerlo Son Tres clips Así que vamos a estar Viendo un poquito todos Vale, clip número 1 Ahí, perdón Vale, podemos incluso Vale, perfecto Vamos a ponerlo incluso en pantalla grande Pues no, le dejo pantalla grande Vaya por Dios A ver, dice para aquí Kanju Ah, bueno, está pasando No podemos Vale, ¿Qué rango es este? Vale, de momento parece que sabe jugar Ya es más de oro Más de platino, sí Y además el rango de la partida que se ve y tal Se ve también ¿Sabes qué pasa? Que en verdad En verdad el juego es bastante fácil, ¿no? Porque si esto ya es más de platino Porque esto no es un platino O al menos Espero que sea de su rango máximo No el rango en el que hay estas jugadas Uy, el otro de la partida Es... Échale esmeralda a diamante Aquí se podría hacer trampa gente Literalmente mirando Al nombre Vale, pero no vamos a hacerlo Yo aquí diría diamante Y además, ¿sabéis por qué? Aparte porque el tío se mueve bastante bien Piquea bien Mete bien los píxeles, los ángulos Le he hecho Y ya solo que en su partida Hablan la gente Ya se ve que Diamante Sí, no tengo más dudas Sí, igualmente Vale Se la he hecho... ¿Cuánto ha sido? Uno para cinco Uno para cinco Ah, es muy buena jugada igualmente Voy a poner diamante Además, ¿sabéis por qué? Porque como tú puedes fallar Por un rango de diferencia Si tú pones... Este tío, por ejemplo, no es platino O sería rarísimo que este tío fuera platino ¿Sabes? No tiene sentido Si tú, sin embargo, pones que es diamante Si el tío es esmeralda Pues bueno, ya es acertado Si el tío es champion Pues ya es acertado igualmente ¿Sabes? Vas a poner justamente un diamond Yo diría que es diamante La verdad Y además, diamante de verdad No diamante de ahora que son por culo No, diamante de verdad Vale, cargando Ah, ¿ves? Mira, rango correcto Tu rango, diamante Dice Cómo la gente lo adivinó O qué hizo la gente Vale En serio, la gente puso... También te digo una cosa La gente creo que también impecó un poco de ego y orgullo ¿A qué me refiero con esto? La gente... Bueno, no como la gente Hay gente, vamos a decir así Que literalmente se guía por como él juega Vale Y no soportan que los demás sean mejores Vale No me jodas Que el 16% de las personas hayan puesto que este tío es oro Es como... En serio En serio Que un 1% haya puesto que es bronce Que un 31% haya puesto que este tío es platino En serio ¿Qué coño? En serio ¿Sabes cómo se juega en oro o en platino? Incluso hasta en esmeralda Digo Es que digo Tiene que ser o diamante o tal En fin Vamos al siguiente De momento acertado Dos puntazos, eh Mira, podríamos hacer un perfect Eh, por esto me vola esto Podríamos llegar a hacerlo Igual podríamos llegar a hacerlo uno a la semana, eh Aunque esto se puede hacer cada 24 horas Vamos a hacer uno a la semana Vale, vamos a ver Espero que también saquen jugadas de cobre, tío Ojalá, tío Me molare muchísimo Mira, ya solamente por como dispara Oro platino Como máximo, eh Como máximo Por el movimiento oro platino como máximo Vamos a ir descartando Se mueve bastante mal Es un patardo Este es más complicado, fíjate Este es más complicado porque es más malo Y los otros iguales O sea, que este tío se meta a piquear Bueno, es malo entero Tío, esto me gusta, eh Mira Mira, no Tú perdía Madre mía Se me perdió y no lo encontró Es que ya solamente por como se mueve, tío Y por como piquea Diría que como máximo Es que lo he dicho Como máximo igual Oro platino, eh Ah, bueno Claro, también a ver Cosa añadir Hostias Claro Aquí No hemos visto el factor Plataformas Hostia Yo Claro Yo veo esto Y digo Vale, esto como máximo Es un oro platino Ahora Es de consola Entonces ya el movimiento es diferente ¿Sabes? Claro Ya es diferente, tío Claro Igual Un oro platino en PC Puede ser un platino Esmeralda Diamante En consola, la verdad Lo siento mucho, eh Pero Pero este va a ser más complicado, tío Este va a ser más complicado Buah, me ha encantado la no ¿Qué? Puede ser esmeralda, eh Creo que va a ser esmeralda Porque es en consola Mira la no Tío Vamos a meter un esmeralda Como el rango Sí, como el correcto Creo que sí Dice por aquí Oro Uro Dice platino Uro Platino De consola ni idea Confía en mi platino De consola Oro igual que yo Ojo con play Tío, es que parecen muy mal Los otros, tío Pero Yo aquí lo he dicho Oro platino Aquí, mira Como diamante no va a ser Voy a poner platino Buah, es que es bastante malo, tío Ah, y mira, gente Lo bueno de no analizar Las partidas de suscriptores O adivinar el rango de suscriptores Es que me puedo meter con la gente Porque yo, por ejemplo Decirle algo mal a un suscriptor Oro, joder Pues me da cosa, la verdad Es como, tío Qué pena, ¿sabes? Ahora que es un Personato random Pues Ahora imagínate que estoy adivinando su rango Y que hicimos un suscriptor mío Y hicimos metabellos En plan Buenas tardes Voy a poner oro Voy a poner oro Y Voy a poner oro Es plata Ya Ya Es que encima tampoco hemos visto nada, tío He sido más jugada de los otros que esta, tío Bueno, al menos nos hemos llevado una Mira, la gran mayoría de gente ha dicho lo mismo Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Ven que se like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Sí Oro, 25 Sí, venga, Champions Claro que sí Cobre no Por ejemplo, cobre no En consola he visto jugar a cobres Y es joder Acaban de probar un mando por primera vez Te lo juro, eh Pero aquí no Aquí cobre yo tampoco Mira Descartados Los dos primeros descartados O sea, ni cobre ni bronce Ni diamante ni champion Esmeralda Me parece demasiado He dicho, como puede estar entre Platino y oro Pero no El tío era plata Vale, tercero Por favor que sea un cobre Vale, no es cobre ¿Qué es esto? Vale, es consola también No voy a pararlo, ¿vale? Vale Nada, pues ya mirad Consola Este va con teclado Este es champion Si queda le dilla Facilito, vaya Facilito Mira, mira Venga, vaya Que sí Esto es ¿Qué es esto? Es play Play 4, play 5 De hecho esto es play 5 Pues sí Sí, sí Es que es importante saber esto El tema de En qué plataforma se juega Pues yo, por ejemplo Veo esto en PC Y digo, vale Bueno, pues puede ser Un esmeralda Platino Diamante Entre estos tres Por las cosas que ha hecho Los movimientos que hace El piqueo Claro, tiene el sedax ahí El normal Yo creo que lo tengo claro Voy a poner Champion Porque diamante Perdón Esmeralda no creo que sea La verdad Te compras una play 5 Y juegas con ratón Ya, pero al final Lo que cuenta Al jugar en play 5 Es los FPS Y me te cuenta por esto Aquí pone Triángulo Triángulo ya es play ¿Qué pone aquí? FPS 135 Play 5 Bueno, que sí Venga Vamos a darle Submit Venga, a ver qué tal Es que no hay mucho más Que hablar, gente O sea No es complicado En este aspecto ¿Verdad? Ver resultados Vale, este que es Ah, y se va guardando algo Sí, se va guardando Es que solamente por estas cosas Tío, son detalles Y además como Durante mucho ¿Hay más? Ah, no, que es el mismo Vale, vale Como me he dedicado a ver Muchísimas partidas de suscriptores En tantísimos rangos Evidentemente te puedo decir Pues más o menos Tío, 5 de 6 Es bastante acertado 5 de 6 Creo que oye Bastante bien De hecho Al principio Igual habré puesto Un pequeño título Para que vosotros Pusierais el rango Que creéis que es En este caso En el vídeo ¿Vale? Y los puntos que habéis sacado Viendo ahora esto Gente Los tres ¿Cuántos puntos habéis sacado? Real ¿Vale? De manera real Yo sacado 5 de 6 ¿Cuántos puntos habríais sacado vosotros? O sea Que lo leíos aquí en el chat Contando Os he dicho Que el primero era diamante Que el segundo era oro Y que el tercero era champion Me ha gustado Porque yo últimamente me esperaba Que uno fuera diamante champion Otro oro platino Y otro cobre bronce Pero no hemos tenido eso Entonces me gusta que no sea común Voy a coger a uno bueno Uno mediocre Y otro muy malo He dicho 5 4 de 6 Todos Vaya dice 3 de 6 ¡Uno! Has aceptado uno, Ari Bueno Joder ¿Cuál es el que más ha fallado? Mira, el que más dudas tenía Literalmente era el segundo Este Era el que más dudas tenía Justo por eso, tío ¿Qué rengo hubierais puesto aquí vosotros? No podemos haber aquí Clip resultados A ver A ver Si lo podemos ver por aquí Claro Pues a ver Digo una cosa Este tío O sea El segundo clip No hubiera puesto ni por asomo Que era plata Esto lo digo No es de serio Ni por asomo, eh Serán para todos los jugadores Los mismos clips Durante el mismo día Dice 3 de 6 6, 0, 3, 1, 2 O sea Has conseguido 2, 3, 4 No me parece tan complicado el juego, eh Yo pensé que el último era diamante Es que cuando ya haces esas cosas Ves que es de consola Por desgracia No hay tantos diamantes en consola Hay más champions que diamantes Entonces como Nah Champions Es complicado que esa persona sea diamante Muy complicado Es más fácil que sea champions Pero bueno Amigos Vamos a pedir este videito para aquí Para el youtuber Me ha gustado mucho, eh De hecho esto se va recargando cada Pues cada Clip result Vale Se va recargando cada 24 horas Igual me pongo un día de estos así a grabar O todos los días me pongo a grabar uno Y lo voy poniendo, ¿sabes? Lo voy poniendo para youtube Me gusta, me gusta mucho la idea De adivinar el rango Me gusta mucho Aunque solamente sean 3 Me gusta además el formato de Ponerme a analizar Porque creo que es ese rango Me parece guay Más que nada porque así llega a los 8 o 10 minutillos Como ahora que llevo 12 minutos Y pim pum Amigos Like arriba Y nos veremos posiblemente la semana que viene Con esta serie ¿Vale? Al menos en youtube En twitch Pues lo podríamos hacer todos los días La verdad Adiós amigos Like arriba De consolas Sin recoil La mayoría siguen usando adaptadores Para que llegue el revuelto Pues eso Pues eso ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes